Yo había recibido mensajes, comunicaciones de estos seres extraterrestres, si se las puede llamar así, donde anunciaban una oleada de observaciones OVNI en Perú. La oleada ocurrió y al aparecer en los medios de comunicación, hablando de esta oleada de observaciones que fue certificada por la Fuerza Aérea, por los medios de comunicación, es cuando a mí me despidieron. Entonces mi camino ha sido bastante complejo. A la fecha tengo recorrido cerca de 100 países, he publicado más de 20 libros y no es por frase humildad, creo que cada vez menos. Cuando abres una puerta, se abren otras puertas, se genera otro laberinto. Mi nombre es Ricardo González, tengo 45 años en el momento en que se está filmando este documental. Llevo más de un cuarto de siglo experimentando lo imposible, el contacto extraterrestre, del que siempre he sido difusor e investigador. Y considero que este trabajo, esta importante situación que me ha venido ocurriendo, es una de tantas con diferentes testigos en el mundo. Pero en mi caso, en Perú, en Lima, donde yo nací, todo empezó cuando fui testigo de avistamientos, avistamientos OVNI, cuando era muy pequeño. Primero en la Sierra de Lima, en la región de Chosica, y más tarde estos avistamientos se repitieron en mi adolescencia. Y entonces tomé con seriedad el asunto, lo empecé a investigar, como ya dije, lo empecé a vivir, y todo esto generó todo un cambio en mi persona. Estudié una carrera, tenía un trabajo, me despidieron del trabajo por aparecer en los medios de comunicación hablando de este asunto. Yo había recibido mensajes, comunicaciones, de estos seres extraterrestres, si se las puede llamar así, donde anunciaban una oleada de observaciones OVNI en Perú. La oleada ocurrió, y al aparecer en los medios de comunicación, hablando de esta oleada de observaciones, que fue certificada por la Fuerza Aérea, por los medios de comunicación, es cuando a mí me despidieron. Entonces mi camino ha sido bastante complejo. A la fecha tengo recorrido cerca de 100 países, he publicado más de 20 libros, y no es por frase humildad, creo que cada vez se menos. Cuando abres una puerta, se abren otras puertas, se genera otro laberinto, y he considerado que más allá de contar una y otra vez mi testimonio, qué fue lo que vi, lo que me pasó, los contactos que afirmo haber tenido, creo que lo más importante es la información. Y atraer la información, motivar a que la gente piense en estos temas, no que crea, sino que piense en estos temas, y que cada uno saque sus propias conclusiones. No es un hobby. Yo estoy dedicado al 100% a todo esto. Lo hago porque lo viví. Si no lo hubiese vivido, tal vez no estaría frente a esta cámara. Si no estuviese convencido de la tarea de difundir todo esto, e invitar a pensar a la gente, tampoco lo estaría haciendo. Ha sido un proceso muy largo, muy arduo, muy gradual, y lo sigue siendo. Pero a lo largo de ese periodo hemos cosechado experiencias extraordinarias y evidencias asombrosas que hemos compartido a nivel mundial. Todo el tiempo, y lo digo con mucha sinceridad, investigadores o periodistas interesados en el fenómeno OVNI quieren acompañarnos en nuestras expediciones, o conocer los misterios de nuestro país, el Perú, y especialmente interesados en captar algún fenómeno aéreo anómalo, algo vinculado al tema OVNI, que puedan documentar y mostrarlo. Aunque lo he hecho en algunas ocasiones, y he invitado a investigadores muy reconocidos para que participen de estas experiencias, no es algo común que suceda siempre. Con Rob Freeman ocurrió algo particular cuando nos conocimos en el Congreso de Loveland en Nevada con Paola Harris, Big en todo su grupo, que tenía muy buenas intenciones, que su búsqueda era sincera, y yo me tomé el tiempo de reflexionar, pensar y consultar si podíamos hacer esta aventura juntos. Y la aventura ha sido increíble porque se trata de información, de conocer y difundir lugares vinculados a experiencias de contacto, y también procurar registrar algunos eventos anómalos que el público ya podrá juzgar toda la aventura, toda la investigación, toda la vivencia que el grupo ha tenido. Yo agradezco bastante al equipo de Making Contact, a Freeman por su amistad, por confiar en mi testimonio, y por darse el trabajo y la valentía de verificar en el campo lo imposible. ¡Va! 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 ¡Papá! ¡Un otro! ¡Un otro! Y ¿y qué? ¿A la noche? En la noche. ¿Y por qué? ¿A la noche a ir a la noche? Sí, con tus padres. Estaban corregando, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, siete, ocho años. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? La conclusión es que no hay manera que estas cosas no afectan a algún nivel subconsciente, o un nivel consciente. No es como ver una estrella. Es como tener un contact, pero no sabes. Así que en un nivel subconsciente, funciona hasta que eres más viejo. Y Ricardo hace esto, va a estos lugares, porque está tratando de poner piezas en su propio puzzle, el puzzle, el puzzle de por qué se fue contactado, y por qué se fue interesado, y por qué se fue el primer sighting. Así que, si quieres ser un investigador, puedes seguir a alguien como alguien. La conclusión. La conclusión. La conclusión.